Hola, amigos de Entertainment. Soy Dana Paola y estoy rompiendo el banco. Si en este momento de mi vida me dieran un millón de dólares, así es como los gastaría. Quiero no acabarme todo el dinero, pero a ver. Esto, shopping en Las Vegas. Esto para el casino. Esto lo jugaría en la ruleta. Es mi juego favorito en el casino. Unos 20 mil dolaritos en Bitcoin porque hay que pensar hacia adelante. Otros 20 mil en NFTs, ¿no? ¿Por qué no? El arte digital es lo que está ahorita moviendo el mundo digital. Todo esto para mi carrera. Gracias. Listo. Mira, 10, 20, 30, 40, 50. 100 mil dólares para el disco. Yo creo que la mitad de aquí sería para Max Martin. O sea, le hablaría y le diría, oye, tengo esto. ¿Qué opinas? Negociamos. Otros para Pharrell. Y le hablaría a mis amigos. ¿Qué pedo? Vamos a hacer un disco. Ya me acabé el dinero. No, me sé administrar. Ah, ¿qué más? A ver, esto... No, mira, ahorita son los viáticos. Ah, no. Lucrecia se llevaría unos 10 mil dolaritos en el grooming, sus croquetas. Bagheera también, mi nueva perrita. Es que sí es un gasto. Es que esto lo donaría a alguna fundación para perritos de la calle. Hola, amigos de N2J. No se pierdan el cómo invertiría este millón de dólares. Adiós. 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 Adiós.